Sí, la verdad que sí, creo que nos hacía falta un triunfo. Creo que lo buscábamos, creo que veníamos buscando los partidos, salvo creo los 45 muy malos que hicimos con Banda Norte, creo que habíamos sido protagonistas, que habíamos ido a buscar los partidos y no se nos había dado, ¿no? Nahuel, bueno, ¿qué fue el trabajo o qué charlaron en la semana después de Banda Norte para poder lograr este resultado? No, no, que sigamos al juego que teníamos nosotros, creo que venimos jugando bien al fútbol, creo que venimos saliendo bien de atrás, creo que cuidamos la pelota y creo que eso es lo que nos hicimos en el segundo tiempo allá con Banda Norte y lo pagamos muy caro. Entonces seguir con lo nuestro, ¿no? Jugar ahí a ganar el partido, tener la pelota y creo que hoy se dio el resultado, ¿no? Hoy se pudo ver un primer tiempo donde la franja derecha, la mitad del medio, digamos, estaba como desierto en el segundo tiempo, con la entrada de Rufinengo cambió bastante, ¿no? Es decir, como que se pobló un poquito más la mitad de la cancha. Sí, sí, yo creo que los primeros 35 minutos fue casi todo nuestro. Por ahí los últimos 10, medio como que después del gol nos caímos un poquito, creo que es normal porque había mucho todo el desgaste. Después creo que la entrada de Rufi creo que viene muy bien, es un chico que viene trabajando muy bien y está a la vista, ¿no? Que viene por buen camino, ¿no? Sí, la verdad que lo importante de esto es que de a poco el equipo se va encontrando, si bien costó alguna fecha, porque hay que tener en cuenta también que hay jugadores que han venido de otras ligas y que por ahí desconocen esta liga, Nahuel. Sí, sí, yo creo que, como te decía yo, creo que fuimos protagonistas en dos de los tres partidos. El medio tiempo también con Banda Norte fue muy bueno el equipo. Por ahí venimos con un recambio que vienen de 6, 7 jugadores nuevos, entonces creo que falta por ahí agarrar bien ritmo al equipo, pero creo que las cosas las venimos haciendo muy bien. Sí, sí, por el triunfo más que todo porque venimos de un partido que no se nos fue en el último minuto y queríamos revertir esto como sea. Yo decía recién con Nahuel y a veces uno comenta en los medios de comunicación de que por ahí puede ser que después de cuatro fichas, los jugadores que han venido de afuera, que por ahí no conocen esta liga, el ritmo que se juega, ¿puede ser esto? Sí, bueno, yo creo que el grupo empezó de la mejor manera. Los dos primeros partidos nos merecíamos ganar prácticamente. Se nos fue de la mano en los últimos minutos del tercer partido, pero vamos mejorando día a día y ahora más que todo pensé en estudiantes. Exactamente, pensé en estudiantes y estuve viendo que fue un equipo totalmente distinto, que jugó con Riveros, pudimos notar un equipo mucho más rápido, con pases más certeros también y un golazo tuyo para coronar el 2 a 0. Sí, yo creo que semana a semana, tras partido, tras partido, día a día, mejorando en lo grupal y haciéndose fuerte del local. Nicolás, ¿cómo están en lo grupal? Como decía, bueno, no es fácil convivir con tantos jugadores de otros lugares, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la convivencia es lo fundamental, la persona, la humildad ante todo. Y como te dije, como persona hay un excelente grupo, tirando para todo positivo, para el mismo lado y más la gente que ayuda, mejor. Trabajar en la semana y, bueno, pensar ya en estudiantes, un rival difícil también que hoy ganó. Sí, bueno, yo creo que esto sirve también para aliviarse un poco, pero a pensar en la semana y en estudiantes y mejorar día a día, y partidos tras partidos y dar lo mejor. En el gol del tiro libre, siempre, digamos, Escobar, te decís, tenés que partear vos o vos agarrás la pelota y decís, este es mío. Sí, yo creo que en la semana practicamos con Mocele, con el Tuco vamos uno y uno, pero esta vez me tenía mucha confianza, Tuco venía de una sobrecarga, así que me tocó patear a mí hoy.